Como presunto responsable del homicidio de un hombre de 21 años de edad, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de alias Agua Panelo, presunto jefe de sicarios del grupo delincuencial organizado del MESA en el Oriente Antioqueño. Los hechos ocurrieron en mayo del año 2022, cuando el hoy procesado habría disparado contra la víctima quien se encontraba en un establecimiento comercial del municipio del Carmen de Viboral, Antioquia. El procesado fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Bello, Antioquia, cuando violaba una medida de aseguramiento intramural que tenía por el punible de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Durante las audiencias preliminares, alias Agua Panelo, no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía en esta oportunidad por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado. El investigado también tiene orden de captura por el homicidio de un líder social asesinado el 19 de abril del 2022 en el municipio de Río Negro, Antioquia. También estaría vinculado en otros 10 homicidios en la subregión oriental del departamento de Antioquia. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados.